Gracias Yara. Y Antonio Aranda nos platica de la remodelación que se realiza en el Bosque de Aragón en las áreas verdes del lugar. Marta Delgado, secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, afirmó que la remodelación del Centro de Convivencia Infantil que se realiza actualmente en el Bosque de San Juan de Aragón no pone en riesgo las áreas verdes de la zona ni los espacios de venta de los comerciantes del lugar. Lo anterior fue en respuesta a la polémica que se suscitó con la diputada local perredista Yuridi Ayala Zúñiga, quien denunció en días pasados que la concesión del Centro Infantil es una privatización del Bosque de San Juan de Aragón. No sé cuál sea su problema. Nosotros tenemos una mesa y un diálogo muy productivo y en muy buenos términos con los vendedores de todo el Bosque de San Juan de Aragón. Incluso hemos tenido varias reuniones últimamente y tenemos buenos acuerdos con ellos. A la diputada se le ha citado varias veces, no ha ido a las reuniones y a los recorridos que hemos planeado también. Y pues la verdad no entiendo muy bien cuál es su inconformidad. Sin embargo, la funcionaria aceptó que se seguirá el esquema de concesión de algunas áreas para desarrollar un parque de diversiones a cargo de una empresa que actualmente realiza los trabajos de remodelación. Marta Delgado aseguró que la concesión de espacios al interior del Bosque de San Juan de Aragón genera recursos económicos que se reinvierten para su beneficio e incluso servirá para reordenar el comercio ambulante al interior del bosque. Para Green TV, Antonio Aranda ¡Gracias!